Hola, ¿qué hubo aquí? Ay, tranquila, tuviste un accidente. Tu novio te trajo. ¿Mi novio? Sí, tu novio. Mira, se quedó acompañándote toda la noche. Buenos días. ¿Y qué tienes de buenos? Vengo a recoger un carrito que dejé ayer. Ah, sí, 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 está dentro, está dentro. ¿Problemas? ¿Y a ti qué te importa? Es cierto. Ay, perdón, perdón, lo que pasa es que estoy muy nerviosa. Mi nieta, mi nieta se fugó, la hemos buscado toda la noche y nada, por ninguna parte. Ay, ahora estamos seguros que regresó a Ayacucho. Ya, ¿y su nieta cómo es? Bueno, ella es, es muy bonita. Más o menos así, de ese tamaño, un poquito más alta que yo. Preciosa, ¿eh? Es igualita a mí cuando yo tenía 17 años. ¿La has visto? Sí. Creo que la conocí anoche. Hola. Hola. ¿Ya te sientes mejor? Sí, ¿qué me pasó? Mi mayordomo. Mi mayordomo te atropelló. Es que es un poquito torpe, pero no fue a propósito. No me acuerdo de nada. Qué bueno. ¿Tú sabes por qué la enfermera dijo que eras mi enamorado? No tengo la menor idea. Eh, bien, si tú ya te sientes mejor, entonces yo me voy yendo. Y no te preocupes por nada porque todo está apagado, ¿va? Tranquila. Chao. No, espérate, espérate. ¿Qué? Tengo que llamar a mi mamá. Tienes que llamar a tu mamá, claro. Sí, toma. Gracias. ¿Qué? ¡Mi amor! ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién? Así que este es el infeliz que le atropelló a mi nieta, ¿no? ¿Ah? Todas las familias son muy particulares. Yo no atropellé a nadie. No, fue su mayordomo. Pero nadie hizo ese. Él dijo que fue este. Tampoco iba a permitir que me echen la culpa por un delito que no cometí. Y yo le creo más a Peter que al hijito de Miguel Ignacio de las Casas. Ese traidor de... ¡Tera! ¿Tú me atropellaste? Bueno, sí. Es que saliste de la nada y estaba... ¡Calla de repente! ¿Ahora vas a decir que mi nieta tuvo la culpa? ¿Qué es eso de atropellar a los vecinos? ¡En provincias no se acostumbra! ¿Cómo estás, hijita? ¿Cómo estás? Pobrecita. Tranquila. Como ella está bien, entonces yo me voy. Un placer conocerlos. ¡Chao! ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¡Oye, agarre! ¡Oye, agarre! ¡Agrarre! ¡Agrarre! ¡Anda! ¿Qué esperas? ¿Tú también? ¿Cuándo? ¡No! ¡Ya está ido! ¡Mamá, está yendo para allá! ¡Tranquila! ¡No, hombre! ¡Me pago! ¡Joy! ¡Atrapa ahí sin peces, carajo! ¡Pero! ¿Dónde se habrá metido el Joel? ¡Morena! ¡Morena, se me para el corazón! ¡Morena! ¡Se me para! ¡Morena! ¡Morena! ¡Yo que me tomo el comisionero! ¡Morena! ¡Joy! ¿Qué? ¡Eso es el atropellador de tu hermana! ¡Se da la puga! ¡Corre! ¡Agárralo! ¡Corre! ¡Ese no, tontonazo! ¡Allá se va! ¡Agárralo! ¡Allá el no, tontonazo! ¡Para allá! ¿Pero dónde ha sido el golpe? ¿Cómo se? ¡Chacho, es un atadado! Siempre lo he dicho. Joel más parece hijo tuyo que de mi lucho. Mamá, no empieces, por favor. Lo bueno es que sabemos dónde vive el culpable, ¿no? Ah, sí. Qué bueno, ya sabemos. ¿Y eso de qué nos sirve, ah? ¿De qué? ¡Mujer! ¡Ay, pero... ¡Pubre nieta! Ya no va a volver a caminar. No, pero abuelita, yo estoy... Pero lo importante es que el chico asumió su responsabilidad. Ha traído a Grace a la clínica. El doctor me dice que está en perfectas condiciones. Eso es lo único que importa. Oye, tú no eres más bruta porque no entrenas, ¿no? Perdón, perdón. No le voy a permitir que me hable de esa manera, señora. Yo hablo como me da la gana. A mí tú no me da la gana. ¡A mí tú no me da la gana! ¡A mí tú no me da la gana! ¡Cállate! ¡A mamita, mamita, mamita! ¡No me da la gana, señores! ¡Ey, silencio! Bajen la voz, por favor. Estamos en una clínica, no en un mercado. ¿Perdón? ¿Me está usted llamando verdulera? No, señora, no le estoy llamando verdulera. Simplemente le estoy pidiendo que baje la voz, por favor.